Como primera medida, quiero agradecerle, como le decía María, a todos ustedes. Nosotros nos tenemos que juntar porque somos una familia, muy grande, pero somos una familia. Hola, hola, hola. Bueno, en principio, no sé si se escuchaba, pero recién saludé a todos como corresponde. Pero antes de empezar a algún pequeño comentario sobre nuestra actividad, quiero decir una cosa. Pedir un minuto de silencio para un compañero de Super Primera como sueldo, que yo hoy pensaba verlo acá y estar con él. Porque hemos hecho algunas deligencias gremiales y él nos ha brindado su casa y su estú para hablar con los muchachos en San Isidro. Yo tengo el mejor de los recuerdos y una muy buena relación con sueldo. Pido un minuto de silencio para este gran amigo y gran entrenador y un aplauso para sueldo. Yo quiero empezar una charla con ustedes en principio porque si hay algo que tuve presente siempre y traté... tenerlo vos, y traté de juntar fueron a los gremios. Tengo testigos y de mucho tiempo. El día que la actividad se junte, cabañeros, variadores, aprontadores, jockey, entrenadores, patrones, vamos a tener una actividad de Super Primera. Porque esta es una actividad que triunfa en el mundo y ahora está herida, es una actividad herida. Entonces queremos que nos juntemos. Yo quiero personalmente que no haya grieta entre nosotros. Nosotros no tenemos grieta. La grieta la tenemos cuando se toca la campana de largada y es ver quién llega primero. Esa es la única grieta que tenemos. Pero después de finalizar las carreras podemos tomar un café, charlar, felicitarnos o no. Pero sí necesitamos de la capacidad, de la presencia, de la necesidad de juntarnos. Porque la fuerza, no lo inventé yo, la fuerza mueve montañas. Un momento, todavía no terminé. También quiero mandarle un mensaje al señor presidente. Hoy yo sé que el señor presidente, como todos los argentinos, como la gente en el mundo, estamos viviendo un gran problema. Toda la sociedad del mundo está sufriendo mucho. Le pido al señor presidente, como un granito de arena en el desierto, pero hay montañas de arena, dijo el poeta. Que si nos puede apoyar en la movida del tour, necesitamos el tour esterido, lo vuelvo a repetir. Hemos perdido dos mil nacimientos. Hemos perdido un montón de fuente de trabajo. Yo simplemente con el presidente quiero desearle lo mejor y ayudarlo en lo que pueda. Es que él nos dé una mano que nosotros le vamos a dar al pueblo argentino. Unión, respecto, nada de grieta, nada de cosas triviales. Y felicito a todos. Y termino con esto. Quiero felicitar a todos mis compañeros, a los propietarios, a los serenos, a todos los que hacemos el tour. Los huevos que han tenido, bancándonos 126 días, encerrados adentro de un box, ahí, para mantener la fuente de trabajo. Y esto no es joda. Y tengo testigos que hay 80.000 tipos que lo pueden justificar. Un abrazo para todos, pero para todos los trabajadores de la Argentina. Y Dios quiera que se abran laburos en todos lados, para que la gente esté dignamente trabajando y lleve la plata a su hogar como se necesita. Porque sin plata en el mundo no se puede vivir. ¡Bravo Lalo! ¡Bravo Lalo! ¡Vamos! ¡Vamos!